¡Suscríbete al canal! Es el número directo del estudio 653-105-7332, WhatsApp y www.meganoticias.mx, el portal. Así que ya estamos listos. ¡Iniciamos! Hoy en Meganoticias. La Comisión de Defensa Nacional declara estar totalmente en contra de los decomisos de los carros chocolates. Grupo de regidores recaban firmas para la destitución del comisario de seguridad. Alrededor de 80 personas acuden a salud pública para diagnóstico. Instituto Estatal Electoral multará partidos políticos por faltas que infligieron en campañas del 2018. Todo esto y más en Meganoticias a continuación. Y el regidor Manuel Santeliz, a través de un movimiento, recaba firmas para proponer la destitución del comisario Edgar Labra Zárate. Bajo los sucesos recientes de violencia que ocurrieron en el municipio de San León, Colorado, en conjunto a incidentes pasados, el regidor Manuel Santeliz encabezó un movimiento para recabar firmas a los sanluicinos y destituir al comandante Luis Edgar Labra Zárate, en conjunto con el subcomandante José Antonio Sillas Amavisca. El edil del Ayuntamiento Municipal, Marco Luna, afirma que no son mayoría quienes proponen dicha destitución entre los regidores, por lo que optaron a la vía ciudadana. El día de ayer tuvimos 600 firmas en promedio, hoy estamos rebasando a las 100 hasta esta hora. Estas firmas son de los ciudadanos, ellos están viniendo, no los estamos trayendo, y estamos viendo todavía la gente que llega aquí y sale inconforme. Nos han dado ahorita cinco casos de corrupción, ahorita la gente. Hay una persona que le detuvieron su vehículo y no lo podía encontrar. Agregó que tiempo atrás realizó una petición para conversar con el comandante y verle temas de seguridad para trabajar en conjunto. Sin embargo, afirma que realiza desacato. Por ello, menciona que si la institución se llevara a cabo, debería ser benéfico. Tenía que haber un buen cambio. Los arreglos que hayan hecho de una manera esta ciudad con alguien, hablándote ya del bajo mundo, sinceramente tendrán que arreglarse con alguien. ¿Por qué? Porque no puedes vivir, sabes que no puedes quitar aquí la gente mala, como dicen ellos, trabajando. Pero si haces arreglos, San Luis no tiene por qué batallar. San Luis tiene que ser un lugar tranquilo, un lugar para vivir. El mejor lugar para nosotros es nuestra casa y ni así es, ayer lo vimos demostrado. Esperan recaudar 5 mil firmas hasta el 23 de este mes a Severo Ledil. Por ello, finalizó que en caso de que no se lleve un seguimiento adecuado, optarán por acudir a la vía estatal para poder realizar estos cambios. Julio Espinosa, Meganoticias. A mí me gustaría conocer la opinión de ustedes, amigos, que nos siguen a través de redes sociales y a través de Megacanal, Canal 151. A ver, díganos a través de nuestras diferentes plataformas, ¿usted cree que la solución es en la destitución del comisario de seguridad, Edgar Labra Zarate, o cuál sería esa solución para finalmente combatir esa violencia, esa ola tan violenta que existe hoy en día en nuestra ciudad? Y por su parte, presidente municipal Santos González de Yescas, nos habla sobre la decisión de optar por dejar que la planta procesadora de aguas malas o medusas bola de cañón se realice aquí en San Luis. El presidente municipal Santos González de Yescas comenta respecto a la determinación de la apertura de la planta procesadora de aguas malas después de la manifestación de los pescadores exigiendo se recibiera el producto en San Luis. Les dimos oportunidad porque nadie les recogía su producto a ellos, esa es la situación, nadie les recogía ya por un acto de justicia, les dijimos por última vez y como último año les vamos a dar oportunidad. El alcalde menciona que la situación respecto a la prohibición de la apertura de la planta ya se había tratado con los pescadores desde hace tiempo, sin embargo, para no afectarlos más, se consideró permitirles trabajar en ella. Pero esto no viene desde hace una semana, nosotros les dijimos que no podían estar ahí hace dos meses y medio, pero en fin, ahorita por justicia, por la misma gente del Golfo de Santa Clara, que ningún comprador les recogía su producto, tuvimos que decirles, ¿sabes qué? Pues adelante. El alcalde municipal aclara que este será el último año que se abrirá la planta ya que el sitio en donde se encuentra no es el idóneo por la contaminación que genera al estar dentro de la mancha urbana. Iván Mesa, Meganoticias. Y pues hasta ahorita no ha habido quejas de los vecinos o de la gente que vive cerca de estas plantas procesadoras porque la verdad es que es un olor demasiado fuerte que no se soporta. Pues ya dijo el alcalde, ya se hizo pues para atrás, le dio por su lado y le dijo, está bien, este año ustedes van a procesar aquí el Aguamala en San Luis, pero el año que entra, pues ese permiso no será otorgado. Vamos a ver qué es lo que sucede al año que entra. Por lo pronto, este año así va a ser con la planta procesadora aquí en nuestra ciudad. Y pues en jaque y muy conmovidos y además asustados y como comúnmente se dice sacados de onda la gente que utiliza vehículos chocolate por los decomisos en el estado de Sonora. El comienzo del operativo para retirar vehículos ilegales conocidos como chocolate provocó controversia por los beneficios y desventajas que propicia retirar dichas unidades. Ante esto, en representación de la presidenta del Comité Nacional en Prodefensa de la Economía y Familia, Mictaria Valderrama Celaya, Omar Lugo Padrón, declara estar en contra de estas medidas. No se nos hace justo que miles de familias puedan perder su patrimonio por este tipo de acciones que emprenden los gobiernos. De la misma forma, afirmó estar consciente que existen otras organizaciones que registran desmasuradamente una vasta cantidad de unidades, que no entran en el marco legal y no pueden tener un seguimiento adecuado. Agregó que CEPSE, Sedena, Marina, Policía Federal, Estatales y Municipales retienen unidades con año del 2010 en adelante. Si es como lo plantea la autoridad en el Estado, estamos de acuerdo con eso. Pero también queremos decirle al gobierno del Estado, a la Secretaría de Economía del Estado, a la Secretaría de Hacienda, que no se metan con las familias. Reiteró que las familias que poseen un vehículo chocolate lo utilizan con el fin de facilitar sus quehaceres de la vida diaria. Con ello, se preguntó a los sanluisinos sobre qué opinaban ante esta medida de retirar unidades desde el 2010 en adelante. Pues si no están legales, pues a lo mejor sí conviene que los retiren. Yo pienso que está un poco mal, ¿no? Por la necesidad que hay en algunos padres de familia. Por ejemplo, mi hija me trae un carro de esos y que me lo quiten, porque no tengo papeles de ella, pues está mal, ¿no? No, no estoy de acuerdo porque dicen que van a retirar esos carros del 2010 para arriba porque piensan que las personas que tienen ese tipo de vehículos tienen la capacidad de importarlo. Julio Espinosa, Meganoticias. Sí, porque ahí es un lujo, no es una necesidad. Un carro del 2010, un BWM y todos esos carros lujosos que hay, bueno, eso es lo que se dice que son los que se están decomisando, pero yo me pregunto cómo está como con la CONDEFA y todas estas organizaciones quienes la gente se afilió para tener las placas y van a apoyarlos en un momento determinado cuando esté este decomiso. Aquí en San Luis Río, Colorado, aún no se tiene nada oficial. Se le preguntó al presidente el día de ayer, dijo que mañana va a haber una rueda de prensa. Estamos en espera también con el secretario del ayuntamiento para hablar precisamente de este tema de los carros chocolate. Por lo pronto, no tenemos nada oficial. Vámonos a las breves informativas de San Luis Río, Colorado. A través de la Comisión Nacional de Vivienda, se firmó un convenio en coordinación con el 28 ayuntamiento donde se estableció a las 30 familias que resultaron beneficiadas con el programa Norte de Mejoramiento Urbano, Vivienda Adecuada. El director de Desarrollo Social, Isaias Aguilar Redondo, informó que ya se firmaron 28 convenios de los 30 para las familias que tendrán acceso a este programa que ofrece tres opciones de apoyo que son ampliación de cuarto, mejoramiento o construcción de vivienda. La firma de los convenios se llevó a cabo el pasado viernes y ahí mismo se hizo entrega de las tarjetas donde se hará el depósito del recurso económico para que el ciudadano eche a andar una de sus tres opciones de acuerdo a la que haya solicitado. Isaias Aguilar comentó que son 1.200 familias las que podrán tener acceso a este programa y durante los próximos días se visitarán las colonias 10 de abril, Mezquite, Libertad, Solidaridad, Aeropuerto, Reforma, Nuevo San Luis, Progreso, México y Altar, que son las que se tienen previstas para ser beneficiadas con dicho apoyo. Elementos pertenecientes al grupo de atención a robo de vehículo recuperaron un automóvil con reporte de robo. Los hechos ocurrieron el día 17 de junio a las 11 de la noche cuando se encontraban en un recorrido de vigilancia. Se recibió una llamada a través del número de emergencia 911, reportando que en la Orquídeas Calles 30 y 31 andaba un ciudadano siguiendo un vehículo tivo pick-up marca Nissan color blanco modelo 96 que le habían robado pero lo había perdido de vista, por lo que se inició con recorridos de búsqueda y en la avenida Soles entre las calles 29 y 30 encontraron abandonado un vehículo con los datos y características del reportado. Con la finalidad de contribuir a los cuidados del medio ambiente, personal de obras públicas, desarrollo urbano, mecánicos de seguridad pública y del relleno sanitario, reciben un curso sobre manejo de materiales y residuos peligrosos. El director de servicios administrativos, Refugio Zavala Bueno, dio a conocer que durante el curso se les enseña sobre los manejos de residuos tóxicos con los que pueden contaminar tanto en el suelo, el agua como el aire. Por ello, menciona que es muy importante que los trabajadores conozcan los depósitos y lugares adecuados para deshacerse del material y así disminuir la contaminación dentro de la mancha urbana. Y Mari López dice, esa ola violenta está en todo el país y el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, que le busquen por otro lado esos regidores. O sea, esto quiere decir que ya no está de acuerdo en que se destituya el comisario de seguridad. Miguel Ángel Ibarra, saludos para todo el equipo y también a Rosalinda y a la familia, a toda la familia de parte de Miguel Ángel Ibarra, que nos está viendo desde Mexicali. Y nos dice que en el parque de la Revolución y 34 está muy sucio y se está secando los árboles y pues está muy descuidado porque no se riega, porque no se le da mantenimiento. Esto es directamente mensaje para obras y servicios públicos, parques y jardines. Una pausa y continuamos. Al regresar, todos los derrotes de San Luis invitan a la celebración del Corpus Christi. Y gracias por continuar con nosotros y tenerse buen gusto y mantenerse bien informado a través de la señal de Meganoticias San Luis y el Consejo General del Instituto Estatal Electoral en Sonora aprobó la sanción a partidos políticos que participaron en las elecciones 2017-2018. Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral en Sonora aprobó la sanción a partidos políticos que participaron en las elecciones 2017-2018 derivadas de las resoluciones que INE proporcionó anteriormente. Dichas sanciones son por irregularidades encontradas en dictámenes consolidados por los informes de los ejercicios 2015-2017, así como los procesos de precampaña. Quiero comentarles que los consejeros estuvimos reunidos con todos los representantes de partidos para ver, presentamos primero el análisis de sus sanciones que ya están firmes en el INE, el monto de las mismas y acordamos con ellos los tiempos de descuento. El total acumulado por todos los partidos políticos por dicha multa será de 23.805.889 pesos, de los cuales un aproximado de casi 3 millones fueron adjudicados al Partido de Revolución Democrática y 831 millones al Partido de Encuentro Social, porque ambos no obtuvieron el porcentaje de votación para recibir prerrogativas. Este dinero se va derechito al COESIT. ¿Cuánto le hemos entregado ahorita al COESIT? 14 millones en números redondos. En lo que va, desde que firmamos el acuerdo con ellos en el 2014-15 firmamos el acuerdo, 14-15 con ellos firmamos el acuerdo con el COESIT. El dinero será invertido al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, culminando los pagos de cada partido en diciembre de 2020. Por ello, el Consejo General autorizó a la consejera estatal suscribir un convenio en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para implementar acciones entre ambas instancias a fin de garantizar intercambio de información y documentación. Julio Espinoza, Meganoticias. Y se lleva a cabo la primera asamblea del partido Encuentro Solidario a la cual asistieron alrededor de 500 personas. Cuando una organización se quiere constituir como partido político, se debe realizar una cantidad de asambleas dependiendo la vía que elijan. La primera opción consiste en que deben concretarse 20 asambleas en diferentes estados, con una población de 3.000 personas cada una, o de manera distrital, como lo planea el nuevo partido Encuentro Solidario, con una mínima de 300 personas en 200 distritos diferentes, comenta Juan Carlos Pacheco Sánchez, vocal secretario de Distrito Número 1 en INE. Cuando completen todas las asambleas con 300 cada una es cuando ya cumplen con el número suficiente para poderse registrar como partido político. Ahorita quiere decir que todavía están en ese proceso de la creación, la celebración de asambleas. Por lo pronto ya se celebró aquí la primera en Saludio Colorado, acudieron más de 300 personas y todavía estamos en el proceso de certificación. Agregó que el pasado 13 de junio a las 4 de la tarde asistieron alrededor de 500 personas en la primera asamblea, lo cual denota aceptación en el municipio de Saludio Colorado, sin embargo, no están atados a realizar todas directamente en un distrito. En Sonora tenemos 7 distritos, se puede dar el caso de que solamente vaya a ser aquí en San Luis o pueden programar en los otros 6 nada más, o sea, no lo sabemos. En esta organización de Encuentro Solidario, pues ellos ya tienen agendados qué días van a tener sus asambleas. Desconozco la verdad si en el resto del estado de Sonora vayan a celebrar asambleas también de esta organización. Finalizó que existieron varios partidos este año que decidieron inscribirse ante el INE, sin embargo, no completaron siquiera la primera parte de la población, por lo que si el PES cumple con los requisitos establecidos, podrían aparecer en la boleta en las próximas elecciones a nivel nacional. Julio Espinosa, Meganoticias. Y agrónomos del Valle están en espera de la compensación correspondiente por parte del gobierno. Después de haberse autorizado el centro de acopio Segalmex en la región para que los agricultores pudieran acceder al precio de garantía, el presidente del sistema Producto Trigo, Ricardo Martínez Parra, comenta que aún no se ha emitido esta modificación en el diario oficial, por lo que están en espera de que se realice para recibir la compensación correspondiente por parte del gobierno. Martínez Parra declara que el proceso para solicitar la compensación tarda un aproximado de dos semanas una vez que se publica en el diario oficial, por lo que tienen el riesgo de caer en cartera vencida y esto complicaría más su situación. Estamos a mediados de junio y todavía no se hace procedimiento, entonces va a llegar el vencimiento de nuestros compromisos para pagar, vamos a caer en cartera vencida, se vienen intereses moratorios, se viene una bola de nieve que no vamos a alcanzar. De por sí traemos dos o tres años con o mala producción o mal precio y ahorita mal precio y no compensación nos va a poner en un ámbito que no vamos a poder. Comenta que el secretario de Zagarpa a nivel estado sigue gestionando la situación con el gobierno federal, sin embargo se está considerando tener una reunión con agricultores de San Luis y Mexicali para ver qué otras medidas se van a tomar si no se recibe un avance en dicha gestión. Iván Mesa, Meganoticias. Y nos vamos a redes sociales con Gabriel Jiménez. Muchas gracias Marisela y muy buenas noches, bienvenidos a su sección redes sociales. Antes de continuar me gustaría hacerles una atenta invitación a que se comuniquen con nosotros, ya sea por el teléfono en el estudio al 535 0077 o por qué no, mándenos un mensaje de WhatsApp al 653 1057 33 2. Háganos conocer sus dudas, quejas y sugerencias y nosotros con mucho gusto le atenderemos. Una vez mencionado esto, empezamos con lo más viral de redes sociales. Durante una tormenta el agua y el viento viajan a muy alta velocidad empujando a las personas y una persona que estaba en silla de ruedas se levantó. Aún no se sabe si fue un milagro o si es un farsante que solo estaba sentado en la silla, pero en redes ya va ganando que fue un milagro. El amor a los hijos hace que cualquiera se enfrente a lo que sea y como ejemplo esta ave cuida su nido y sus huevos ante el paso de una maquinaria de campo y sin importar qué pase, el ave no se separa de sus huevos y con sus alas los cubre hasta que pase el peligro. Y para finalizar, un muchacho con parálisis cerebral logra levantar una piedra esférica de esas que son utilizadas para competencia de fuerza. La verdad, el levantar una piedra de estas no es una tarea fácil y aún así este joven no se rendió y lo logró. Una vez logrado esto celebra con abrazos con su compañero por este increíble triunfo. Una razón más para no rendirse y continuar adelante sin importar lo que nos suceda. Pues por mi parte ha sido todo Marisela, no me voy sin antes recordarles que nos den like en nuestra página de Facebook como Meganoticias SLRC o que visiten nuestra página www.meganoticias.mx en donde podrán ver este y otros noticieros de toda la República Mexicana. Muchas gracias y muy buenas noches. Y a través de redes sociales nos dice si le pueden dar una raspada a la calle segunda de la Nuevo León a la pista de aviación y también nos dicen que la lámpara de la Jazmín B de la 1011 no tiene tiene días que no prende. Salvador Morales dice siguen sin quitar el anuncio que estorba la visibilidad en la parada de las pesadas principales en la avenida Obregón y por el callejón 16 de septiembre y 47 tenemos un mes que no prende la lámpara mercurial y las becas del estado a nivel secundario cuando las van a entregarnos preguntan. Vámonos una pausa comercial y continuamos con más información. Gracias por continuar con nosotros y los albergues de la ciudad deben de estar preparado para algún desastre natural. El director de protección civil Ricardo Trigo comenta respecto al mantenimiento que se realiza en la infraestructura de albergues de la ciudad ya que se debe estar preparado en caso de algún desastre natural haciendo una revisión de las condiciones en las que se encuentran los edificios considerados como albergues para evitar complicaciones. Se hace la revisión siempre de año con año en base a la infraestructura, en base a lo que se pueda ocupar ahí al momento de instalar el albergue. Estamos hablando de agua, estamos hablando de colchonetas, eso se hace previamente cuando ya se tiene gente ahí. Respecto al equipo de emergencia utilizado por los bomberos menciona que las condiciones son favorables y eventualmente se gestiona la adquisición del nuevo equipo. Ricardo Trigo comenta sobre una reunión que se tuvo a nivel estado para la temporada de lluvias. Empezamos a ver qué contaba cada municipio con su fuerza de trabajo para esta temporada de lluvias. La recomendación para la ciudadanía es que le den mantenimiento a los techos. Como autoridades nosotros ya giramos oficios para que misma o mapas, obras públicas realice el mantenimiento de los drenajes pluviales. Además declara que existe un Consejo Municipal de Protección Civil en donde se establece un plan de contingencia para saber cómo reaccionar en caso de algún fenómeno natural o de origen antropogénico en donde participan los tres niveles de gobierno, la sociedad, asociaciones civiles y voluntariado. Iván Mesa, Meganoticias. Y por su parte el Centro Estatal de Prevención del Delito el día de hoy ofreció a estudiantes la plática sobre el riesgo de las redes sociales. El Centro Estatal de Prevención del Delito, en coordinación con el psicólogo de seguridad pública Javier Estrada Angulo, imparte pláticas sobre el riesgo de las redes sociales a más de 600 alumnos de secundaria. En ella se informa a los jóvenes algunas técnicas para detectar el peligro del mal uso de las redes. El objetivo civilmente es específicamente que los jóvenes entiendan los peligros o los riesgos que se pueden encontrar dentro de las redes sociales, que no confíen, que no suban datos importantes, que observen patrones de conducta y sobre todo fomentar a lo que es la denuncia. El psicólogo comenta que las redes sociales les ocasiona una cierta obsesión a los adolescentes que los lleva a alejarse de la convivencia familiar a tal grado de mostrar falta de respeto hacia sus padres. Es donde comenzamos a identificar problemáticas ya de salud de conducta o de tratos de los padres porque ya no existe el respeto, sino que toda la mente y toda la energía está canalizada directamente al teléfono, a la computadora, incluso a videojuegos en ciertos casos. Entonces lo que se recomendaría ahí es desde pequeños establecer límites de uso. En la plática se habla del ciberbullying en redes y el grooming, que es cuando un adulto se hace pasar por un menor para obtener información personal, la cual puede ser utilizada para atentar contra su seguridad. El psicólogo menciona que se brindan técnicas sencillas pero efectivas para que los jóvenes puedan detectar este tipo de riesgos y mantenerse a salvo. Y el día de hoy, por otra parte, servicios médicos municipales en coordinación con un grupo de médicos de Baja California trajeron un programa para, bueno, más bien permite revisar el sistema circulatorio en el ser humano. Salud Pública en San Lloro, Colorado, trabajó en conjunto con laboratorios de equipo médico en Mexicali y Baja California para hacer estudios al público general que permite revisar el sistema circulatorio del ser humano. La idea, comenta el titular de la dependencia, Pedro Torres, es que los sanluicinos puedan tener este tipo de servicios como un llamado para cuidar la salud. Nos ofrecieron hacer estudios con sistema Doppler para el sistema circulatorio en los seres humanos, que significa los casos de dolores en piernas, de problemas de tipo venoso, circulatorio, arterial, problemas de aneurisma, que son dilataciones de las arterias que a veces están en el cuerpo y no sabemos si nos pueden ocasionar una muerte repentina. Al alrededor de 80 personas asistieron al diagnóstico en salud pública, siendo su población mayoritaria de mujeres. El que comenta Pedro Torres son quienes sufren de estos malestares por el embarazo o cuestiones fisiológicas. Sin embargo, están abiertas al público en general. Si es una insuficiencia venosa, por ejemplo, que es lo más común, y es superficial, y es grado 1, acá hay grado 2, 3 y 4. Si es grado 1, se da tratamiento médico y sobre todo cuestiones mecánicas como medias, etcétera, y se resuelve el problema. Si es un grado 3 o más, lo que se hace es un tratamiento quirúrgico, quitando esas venas dilatadas que ya no funcionan. Comentó para los interesados en acudir de nueva cuenta a realizar su diagnóstico, podrán hacerlo el próximo mes cuando se tenga una fecha estimada, ya que debe existir coordinación entre los laboratorios y salud pública municipal. Julio Espinosa, Meganoticias. Y les comento que será el próximo martes 25 del presente mes cuando inicie los cursos de natación y acuazumba que invertirá en la alberca municipal, informó el director del deporte de la juventud, Ricardo Lugo Moreno. Recordó que las clases se invertirán en forma gratuita, por lo que las personas interesadas podrán aprovechar el beneficio con el boleto del acceso a la alberca para que se solicita, pues para que si usted está interesado en este beneficio, pues acuda ahí a las instalaciones, por lo que las personas interesadas podrán aprovechar el beneficio con el boleto de acceso a la alberca para que se solicita la módica cantidad de 25 pesos que son utilizados para labores de mantenimiento. Asimismo, mencionó que los cursos en los dos modalidades se llevarán a cabo de martes y viernes y en lo que respecta a la clase de zumba se realizarán en horarios de 6 a 7 de la tarde, pues ahí mismo en la alberca municipal, que rica se ve el agua muy azul y muy limpia, así que pues ya, ya está abierta la alberca municipal. Si usted quiere tomar clases de natación, pues ya sabe, si también de zumba, ahí está abierta esta posibilidad. Nuevamos una pausa y continuamos. Y desde aquí quiero mandar un abrazo muy fuerte a nuestra fiel televidente y aparte es cumpleañera Silvia de la Torre. Desde aquí les mandamos a nombre de todo el equipo que hace posible Mediativas, es un fuerte abrazo, que la pase muy bien, muy apapachada por toda su familia. Y nos vamos al clima. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Estas son las condiciones que estaremos viendo en el noroeste de la República Mexicana hacia las próximas horas. Lo más relevante, este centro de alta presión en superficie que veremos sobre el noroeste de Sonora, traerá vientos importantes, sobre todo entre Sonoyta y San Luis Río Colorado. Acuérdese que manejar por ahí es complicado y si usted lleva un tráiler, pues se va a volver mucho más. Nos vamos al detalle y le platico que en la zona norte de la entidad las temperaturas se mantienen altas. Caborca estará alcanzando una máxima en los 35. Hacia el sur del estado, tiempo muy parecido al que tuvimos hoy martes, es lo que estoy esperando para mañana. San Luis Río Colorado verá como la temperatura de aquí al viernes aumenta hasta que alcance los 40. En Nogales, este miércoles y jueves pintan para ser de los días más tibios de la semana. En Guaymas, tiempo despejado, temperaturas entre los 34 y 35, mientras que en Ciudad Obregón predominarán las temperaturas por los 40 grados. Hermosillo tendrá en este miércoles los 38 y hacia los siguientes días tendremos tiempo despejado y temperaturas que se aproximan mucho a los 40 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias. Así que dice Alejandro que sea útil y claro que si esta información es muy útil, aparte pues de esa manera pues nos prevenimos si trabaja usted afuera en el campo, en la calle, pues prevenganse por estos calorones. Ya nos vamos, gracias por favor de su atención. A nombre de todo el equipo que hace posible Meganoticias, que es con Víctor Mendoza-Lambert. Aparte ya está a gusto ahí informándose, no se levante, ya viene Víctor Mendoza-Lambert y Lario Lea. A nombre de todo el equipo de Meganoticias, gracias por mi parte, los espero el día de mañana, no me falle. Gracias. 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 Gracias.